¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 331 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente épico donde se nos muestra la continuación del combate de Star and Stripes contra Shigaraki. La verdad es que en este episodio se demuestra por qué Star es la heroína número uno del mundo, dejando muy en claro las capacidades destructivas de su Quirk. La verdad es que este capítulo estuvo sencillamente épico, pero bueno, ya estaremos platicando de todo lo ocurrido, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 331 está titulado América, efectivamente haciendo referencia al país de la libertad. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, Shigaraki estaba teniendo una especie de transformación que generó una explosión, la cual es capaz de lanzar a Star. En ese momento, la propia Star se percata de que el cabello de Shigaraki acaba de crecer, por lo que sí claramente estamos ante Shigaraki fase 3. Pero bueno, después de este crecimiento de cabello por parte de Shigaraki, este menciona que finalmente ha entendido su nueva orden, y que a pesar de que sea el don más fuerte de todos, aún así tiene sus límites. Mencionando de esta forma, que el don de la heroína número 1, Star and Stripes, es información confidencial del gobierno, pero a pesar de que esta es información que no es para todo público, al verla en acción te puedes ir haciendo una idea de cuál es su poder. Ya que después de tocar un objetivo, ella es capaz de crear una orden la cual siga sus instrucciones al pie de la letra, funcionando como una verdadera fantasía. Aunque a pesar de que pareciera el Quirk más roto de todos, aún así su aumento de poder y fuerza deben tener un límite, ya que si no lo fuera habría destrozado a Shigaraki de un solo golpe. Por lo que a pesar de que pueda recibir habilidades como la superfuerza, siempre habrá un límite. Por otro lado, comienza a analizar cuál es la diferencia entre poner nuevas órdenes a cosas con vida y sin vida. Definiendo de esta forma, que al parecer puede manipular de manera muchísimo más sencilla las cosas que no tienen vida, mientras que aquellos seres vivos, como un ser humano, es más difícil de controlarlos. De esta forma, Shigaraki se percata que la diferencia principal entre dar órdenes a cosas biológicas y a no biológicas, es que hay que decir su nombre. De esta manera, la razón por la que la orden que le impuso no surtió efecto, es porque ella lo identificó como Shigaraki Tomura. Y debido a que actualmente no sabe ni siquiera quién es, si es Shigaraki All for One o Tenko Shimura, la orden no pudo afectarlo. Por lo que se nos aclara algo que ya veníamos analizando en el directo pasado, ya que al parecer se puede crear una regla sobre objetos que tengan una identidad, llamándolos por su nombre. Pero dicho objeto debe auto percibirse como tal, es decir, Shigaraki debe aceptar que él es Shigaraki para que la orden sea efectiva. Por otro lado, los objetos inanimados no hay tanto problema, ya que ella simplemente debe dar la orden basándose en su propia percepción. Es decir, el nombre que ella le ponga a cualquier objeto inanimado, le va a cumplir su orden al pie de la letra. De esta manera se hace otras preguntas acerca del Quirk, ya que dice que si realmente solo podrá tener dos órdenes activas simultáneamente, y también se pregunta qué tan grande será su rango, además de si funcionará en un Nomu. La verdad es que hay todavía bastantes misterios acerca de este Quirk, pero hay que reconocer que es realmente impresionante. De hecho, justamente esta semana hicimos un análisis de su Quirk, les voy a dejar el video en la tarjetita por si quieren ir a verlo, la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, gracias a todas estas posibilidades, Shigaraki simplemente se emociona y dice que ya desea tenerlo. Por otro lado, Star está confundida con respecto al por qué no funcionó su orden. Y ante esta situación, Star se da cuenta que ni su orden ni los láseres son capaces de hacerle daño, por lo que va a utilizar su último recurso diciendo que deben de hablarle al comandante Akbar, lo cual ya se va a revelar más adelante. Por otro lado, los pilotos se impresionan diciendo que esto ya sería pasarse un poco de la raya. Además de mencionar que tienen que usarlos en ese lugar, ya que debido que para esto se ha creado la orden especial de anulación. Además de mencionar que Shigaraki no es solo un enemigo de Japón, sino que es una amenaza mundial, por lo que tiene que morir ahora y lo va a pulverizar de formas que ni siquiera existen. La verdad es que debo reconocer que la actitud de Star es realmente imponente y tiene una determinación bastante impresionante, ya que no duda ni un segundo en utilizar todos sus recursos para acabar con esta amenaza, sabiendo las implicaciones que tiene derrotar a Shigaraki para todo el mundo. De esta forma observamos como Star les manda un beso, pidiéndole a sus pilotos que los deje usarlos como transporte hasta que toquen tierra, diciéndoles hermanos. En ese momento uno de los pilotos tiene un flashback de ella la primera vez que se conocieron, diciendo que estaban a su cargo, diciéndoles que se arriesgarían sus vidas junto a ella. La verdad es que lamento decir que estos pilotos tienen toda la pinta de que van a morir y realmente será un momento super sad. De esta forma observamos como los pilotos toman motivación y dicen que se quiten de su camino, ya que ellos son el transporte de Star. De esta manera Star declara que no hay nada que puedan hacer con lo que saben de él hasta el momento, por lo que tienen que contraatacar. De esta manera vemos a Star activando una más de sus órdenes, demostrando su gran capacidad, ya que menciona que la atmósfera se solidifique hasta multiplicar mil veces su tamaño, creando de esta manera una Star gigante de atmósfera. Efectivamente esto una vez más nos confirma que el límite de este Quirk es literalmente la imaginación de Star, ya que crea esta especie de Megazord Susano o como quieran llamarle de atmósfera, para así atacar al mismísimo Shigaraki. La verdad es que en proporción de tamaño, a mi parecer es de lo más grande que hemos visto, incluso superior a Moon Lady o Gigantomachia. Demostrando que sin lugar a dudas no hay un rival digno para Star, a excepción obviamente de Shigaraki, aunque hay que decir que una vez ya lo salvó el poder del guión. Y de esta forma seguimos con el impresionante poder de Star, ya que como ella puede manipular a la perfección a esta Star gigante, hace un aplauso para crear una onda de choque destructiva con la cual aplasta a Shigaraki. Pero a pesar de todos estos golpes, Star está consciente que el daño acumulado no sirve para nada, debido a sus capacidades regenerativas. Ante esto Star no deja de atacar, diciendo a los pilotos que lancen sus rayos láser, y posterior a esto utilizando otra orden, la cual es endurecer y concentrar los rayos láser. De esta manera la Star gigante sujeta este increíble rayo láser para lanzarle un ataque a toda potencia a Shigaraki. Declarando el ataque como Keranus, obviamente haciendo referencia al arma principal de Zeus. La verdad es que esto es impresionante, y me imagino el momento en el que llegue a ser animado, es totalmente brutal. Y a pesar de lo devastador que podría verse este ataque, Star dice que Shigaraki no caerá ante tal poder, ya que si lo fuera también habría caído ante los ataques de Endeavor. Demostrando de esta manera que aunque el ataque se vea realmente brutal y espectacular, el nivel de poder destructivo está a la par de los ataques más destructivos de Endeavor. Así que sí, a pesar de estas combinaciones, lo que más le hace falta a Star es poder destructivo. Aunque compararse con Endeavor en este aspecto tampoco es poca cosa. Otra cosa que hay que comentar es que en este punto, Star está usando sus dos condiciones, por lo que tiene su cuerpo desprotegido. Es decir, si de alguna manera Shigaraki logra contactar un ataque contra Star en este momento, ella sería fácilmente derrotada. Y creo que esto es un riesgo bastante alto de su parte, aunque obviamente también era necesario para causarle daño a Shigaraki. Por otro lado, finalmente escuchamos al comandante Akbar, que dice que está cansado de negociar con su egoísmo, pero sin embargo esta vez no solo le van a quitar su licencia de héroe. A pesar de esto, Star no le interesa ya que conoce la importancia de derrotar a Shigaraki y aquí y ahora, diciéndole que si todos los preparativos están listos. A lo que Akbar le confirma que si todo está listo y que solo tendrá una oportunidad, además de que se ha dado el aviso a Japón. Por consiguiente, el comandante Akbar dice que no obedece ninguna orden, es egoísta y se apresura. Sin embargo, es justo por eso que su país brilla. Mostrándonos el pensamiento de Star diciendo que incluso All Might no pudo capturarlo, por lo que ahora es el turno de Katie, el cual al parecer es el nombre real de Star. Algo que quiero decir es que realmente All Might no tuvo la oportunidad de capturar o pelear contra este Shigaraki, al menos en su mejor forma, ya que cuando tuvo que enfrentarlo estaba realmente nerfeado, y las veces que sí se enfrentó a All For One obtuvo la victoria. Así que no sé si esto será suficiente para decir que es superior a All Might, pero voy a reconocer que sería una hazaña increíble. Por otro lado, se nos explica que el recurso que el cual estaba solicitando Star se llama Tiamat, por lo que tiene que asegurarse de hacer valer cada uno. Y efectivamente, como en todas las películas de Hollywood, cuando hay una enorme amenaza, lo que hace Estados Unidos es mandar misiles. Y en esta ocasión pasa lo mismo. Supongo que gracias al Quirk de Star, ella podrá manipular los misiles a voluntad y hacer que todos se impacten en Shigaraki sin cuestionamientos. Esto sería algo así como el máximo recurso de Star. Y es que básicamente el capítulo termina con una gran cantidad de misiles que dice Nuevo Misil Crucero Internacional Supersónico Tiamat, declarando la frase final de No se guarde nada, la destrucción total aguarda. Y finalizando de esta manera el episodio. La verdad es que para ser honestos, Star se está luciendo completamente. Ante este punto, hemos visto su primera limitante, que es el poder destructivo. Ya que a pesar de que sí puede generar ataques de alto nivel, no son suficientes para causarle un daño definitivo a Shigaraki. Y al menos en ese aspecto, creo que el One for All en cuanto a poder destructivo se refiere, sí supera por mucho a New Order. Por otro lado, debido a que el poder destructivo es necesario, se utilizarán estos misiles. Pero bueno, la verdad es que la pelea se pone cada vez más intensa, debido a la enorme capacidad de este Quirk. No estoy seguro si realmente al final Shigaraki logre robarlos. Sería prácticamente imposible para Deku obtener la victoria después de eso. Aunque todavía nada es seguro. La pelea se pone muy interesante, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué creen que ocurrirá con Star and Stripes y si será capaz de derrotar a Shigaraki? Lo cual dudo, pero sí es probable que le cause un enorme daño. Y de esta manera hemos terminado el video. Antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Sonkun Sensei, Clover AMB, Vladimir Ordóñez, Paolex29, Alex Gamer, Emmanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, Cota Daniel Alvarado, Soules, Rades, Lestad Almora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.